Dímelo, mi hermano, ¿cómo estás? Saludos, buenas tardes. Saludos, mi hermano, ¿cómo estás? Y por un poco de aposición de bendiciones. Igualmente, mi hermano. A ver, yo tengo otra información con respecto a lo que son las regulaciones de los seguros. Échala. Tengo entendido que las compañías califican el presupuesto de seguro en base de riesgos y pérdidas. Y por la parte legislativa, que no es partidista, es con respecto a lo que es... Pero ¿qué cosa no es partidista? ¿Qué cosa no es partidista? Creo que no es partidista, un ejemplo, un cargo de alcalde no es partidista. Es grande, ya aquí todo es partidista, ya aquí todo se acabó ya. Bueno, una cosa es que se quieran declarar con una ideología, pero cuando tú votas por un alcalde, tú no votas partidista. El alcalde no se identifica ni como republicano ni como demócrata. Sí, pero le voy a decir algo, el problema de los seguros y el problema de eso no tiene nada que ver con la alcaldía. Los seguros, los seguros locales, los seguros del condado y los regula son los comisionados. No, 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 eso no existe aquí. Eso no existe aquí. No, no, no. Es que lo que vas a decir es un disparate. Eso es estatal. Los seguros son estatal. Fíjate, 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 fíjate. Permiso, permiso, dame un chance, dame un chance. Se estaba tratando, se estaba tratando de promover de que el condado Miami-Dade hiciera una compañía de seguros para asegurar las estructuras solamente en el condado Miami-Dade para poder bajar eso. Y cuando fueron a hablar con el abogado y toda esa pila de mierda, el abogado del condado Miami-Dade dijo, eso no se puede hacer porque eso tiene que ser a nivel estatal completo. Eso no puede hacerse a nivel local. No existe. No existe nada que tenga que ver con seguros. Nada que tenga que ver con seguros. Eso lo maneja el Estado. El Estado completamente. Yo cuando estuve reunido con Pepe Díaz, con el comisionado, hablando sobre los asuntos que tenían que ver con los seguros de los camioneros en la huelga que se hizo en el 2016, él tenía forma de cómo, a través de los comisionados, hacer regulaciones en el precio. El precio que pagas tú del condado de Miami-Dade no es el mismo precio del condado Collier. El precio del condado Collier no es el mismo del condado Lee. Y todos vivimos en el Estado de la Florida. Entonces, ¿cómo tú explicas eso ahí? Por el nivel de riesgo, mi hermano. Esos son los actuarismos que no funcionan. Sí, pero eso no tiene nada que ver. El condado Lee no tiene una compañía de seguros. El condado Hollywood no tiene una compañía de seguros. El condado Miami-Dade tiene una compañía de seguros. El condado de la ciudad de Coranqueo no tiene una compañía de seguros. Eso es estatal. Eso se maneja estatalmente. Son compañías de seguros, que algunas son nacionales, algunas son estatales, pero son compañías grandes de seguros. Que muchas de las que tenemos aquí son estatales, que son del Estado, porque son los amigos, los amigos de los congresistas, los amigos de los comisionados, los amigos del gobernador. Permiso, permiso, permiso. La única compañía que maneja el Estado, que es de casa, es Citizen. ¿Me entiendes? Que es una compañía que se hizo como último recurso, pero es la compañía principal, porque las demás compañías no quieren cogerlo. Solamente quieren coger las casitas que saben que no tienen problema, en los lugares que no hay problema, y le han dejado todo a Citizen. Es la compañía estatal, y por eso tiene los precios que tiene, pero aparte de eso, han abierto todas las regulaciones. No digas ese disparate más nunca en tu vida, de que ninguna ciudad, ningún condado tiene el poder de hacer eso. No lo tienen, no lo tienen. No quieran quitarle la culpa a quien la tiene. Que la culpa, la única responsable de que estemos tan jodidos con los problemas del seguro, de cualquier lado que tú lo mires, es el gobernador y los congresistas y senadores del Estado. Tú quieres especializarlo en un lugar, yo no quiero hacerlo, porque no es la realidad. Tú lo quieres... Eso es falso, hermano, eso es falso, eso es falso. Me están llamando. Tú lo quieres especializar. Tú quieres echarle la culpa a los republicanos. No, yo no quiero echarle la culpa. Tienen la culpa. Tienen la culpa. No, yo no quiero. Ya, 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 ya. Vienes a la pobría, usted no sabe nada, no te voy a permitir que vengas a desinformar y a la pobría. No tiene nada. No tiene nada que ver. Usted su desinformación, sus mentiras, todas esas cosas, usted se la mete en sus canales trompistas y se mete toda esa mierda allá. Eso es estatal. el estado de la Florida es el que tiene el control de eso, por eso tiene un comisionado de seguro por eso tiene un comisionado que tiene que ver con el control de todas esas cosas, y usted todas esas mentiras que tú no quieres que yo le eche la culpa a los republicanos, pero tú se la quieres echar a los demócratas del estado, del condado de Miami-Dade, pero el problema es que el problema de los seguros del condado de Miami-Dade no empezaron ayer, siempre ha habido problemas con los seguros aquí, aquí los seguros siempre fueron altos anteriormente el alcalde del condado de Miami-Dade era republicano, y también teníamos seguro alto, ¿qué pasó? ¿qué pasó? antes de esta señora teníamos a Carlos Jiménez el congresista Carlos Jiménez republicano, trompista, hasta las tetas pero que votó por Giraliklin y que recomendó que votaran por Giraliklin, ese era el alcalde de esta ciudad, y también teníamos en comparación ahora estaban súper bajos, pero aquí siempre los seguros fueron más altos, debido a todos los problemas que siempre tuvimos aquí, que es cierto que en una época aquí el fraude era bastante, era bastante ya eso se eliminó no vengas a meter tu mentirita aquí no te lo voy a permitir, y no voy a permitir que vengas a meter mentiras aquí, no si quieres meter mentiras, ábrete un like y mete todas tus mentiras que tú quieras, pero aquí no aquí no vamos a darle el yuno